Entre mirada y sonrisas podemos sentir lo que nos identifica un mar de amor Sereno como la brisa, tan radiante como el sol, dulce como miel de arica, tu cuerpo que me enloquece Entre besos y caricias, embriágame con tu amor, mi adorada princesita, ya me tienes en tus brazos En forma definitiva, seré tuyo solamente, mientras que en el mundo exista, porque tú eres el motivo más hermoso de mi vida Te abrazaré, te besaré, y si lo permites, el amor te haré, porque entre tú y yo, algo sucedió Porque entre tú y yo, algo sucedió, química, 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 química Porque esto es química, lo que sientes tú, porque esto es química, lo que siento yo Te abrazaré, te besaré, y si lo permites, el amor te haré, porque entre tú y yo, algo sucedió Porque entre tú y yo, algo sucedió Música Música Cuando estamos frente a frente, tu pecho ardiente, mi corazón tranquiliza Música Siento tus besos dulcitos Música Cada instante más cerquita, no me niegues tu cariño, que mi alma te necesita, como mi amor es sincero No creo que tú te resistas, te has convertido en mi ángel, y en mi pasión favorita Estoy tan enamorado, ayúdame virgencita, a conquistar el cariño de mi linda catirita Mira que no aguanto más, al no besar tu boquita, Dios te mando tan hermosa, encantadora y bonita Que siempre serás la reina de la belleza infinita Te abrazaré, te besaré, y si lo permites, el amor te haré, porque entre tú y yo, algo sucedió Porque entre tú y yo, algo sucedió Química, 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 química Porque esto es química, lo que sientes tú, porque esto es química, lo que siento yo Te abrazaré, te besaré, y si lo permites, el amor te haré, y si lo permites, el amor te haré Porque entre tú y yo, algo sucedió, porque entre tú y yo, algo sucedió Química, 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 porque esto es química, lo que sientes tú Te abrazaré, te besaré, y si lo permites, el amor te haré, porque entre tú y yo, algo sucedió Porque entre tú y yo, algo sucedió Química, 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 porque esto es química, lo que sientes tú Porque esto es química, lo que sientes tú Química, 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 qu